Gracias Un guspo bodo tigetipa, seño roján, mi jatarica, chihuán, kikuiacuini, kuiuán Gracias, Jesús Gracias, gracias Gracias, Dios, mi laico En tu poesón, mi poiguan, mi graciasta, como Que gracias, man, calló En tu poesón, mi poiguan, mi graciasta, como Que gracias, man, calló En tu poesón, mi poesón, mi graciasta, como Y que gracias, man, calló Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho Doctor Bajardoz canta, y también tu guarda, que gracias a Mancacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!